Señores, Shiba Fishing es un bug de Telegram en el que vamos a jugar y vamos a ganar criptomonedas señores La criptomonedas Shiba en particular Así que te pido que me acompañes a ver este video y no te pierdas ninguno de los detalles Empecemos Hola que tal mi nombre es Juan Gabriel y en este canal enseñamos a como ganar dinero por internet Ya sea con tus redes sociales como páginas de Facebook, cuentas de TikTok, con tu canal de Youtube, con una página web Ya sea en Wordpress o Blogger, con temas de criptomonedas, páginas de inversión, páginas gratuitas y bots de Telegram Como lo es en el caso de este video Miren, este proyecto señores que estaba muy interesante pues me salió una publicidad de ello Esta gente está invirtiendo en publicidad Cuando a mi me sale una publicidad de algún bot, de alguna página o lo que sea Yo investigo y si vale la pena pues la traigo y se la presento Miren, en este caso vamos a hablar de Shiba Mini Que es un bot de Telegram con el que vamos a jugar y vamos a ganar dinero Señores, este bot es muy parecido al bot anterior que yo le presenté Donde vamos a jugar y vamos a ganar puntos, criptomonedas, etc Miren, esta es la página oficial de ello Y aquí vamos a encontrar toda la información señores Miren, aquí por ejemplo ellos tienen una proyección De cómo se irá desarrollando esta plataforma, este bot Como ustedes pueden ver aquí Obviamente yo no me voy a poner a leer toda esa información Aquí por ejemplo tienen su página de Dx Como ustedes pueden ver Ellos aquí van subiendo todas las informaciones correspondientes al bot señores Este, yo voy a grabar pantalla para mostrarle y enseñarle cómo funciona Y cómo se juega en este juego y cómo se gana dinero Ok, estamos aquí señores grabando pantalla para que ustedes vean cómo es la interfaz del juego Como ustedes pueden ver, este, aquí aparece el nombre de la aplicación Shiba Mini, por aquí aparece con el nombre de Shiba Fishing Este, arriba por ejemplo, como ustedes pueden ver En el primer cuadro tenemos, este, el símbolo del rayo con 20 puntos Luego tenemos, este, el otro símbolo con 890 puntos Y luego tenemos el de Shiba, el de la criptomoneda Que tiene 80.000 puntos Luego, este, al final tenemos otro cuadro que tiene dos huesos señores Y les voy a explicar en qué consiste cada una de esas funciones Luego tenemos la tienda Show Como ustedes pueden ver Aquí en esta tienda podemos comprar mejoras Por ejemplo, podemos comprar huesos Aquí donde dice Hot Caliente Podemos comprar también, este, más herramientas Le damos para atrás Luego aquí tenemos Spin Donde vamos a ganar también este punto Esto está en mantenimiento La parte de Looking Ball también está en mantenimiento señores Porque el juego está en desarrollo todavía Luego aquí donde dice Ganar Que dice Earn Que es donde están los huesitos Como ustedes pueden ver Por seguirlo en su canal Por ejemplo, de, este, de Telegram Vamos a ganar 10.000 monedas Shiba Por seguirlo, por ejemplo, en X Por repostear, este, y por invitar a 3 personas Luego donde dice Tarea Diarios Como ustedes pueden ver, este, aparecen dos tareas Las normales Si le damos Click Como ustedes pueden ver, este, yo todavía no voy por mi segundo día Porque yo me registré fue anoche Luego está la otra excepción de VIP Pero como no somos VIP No podemos reclamar esos premios Luego al final aquí Aparece también, este, un apartado Donde podemos ir subiendo también De niveles Yo lo voy a dar para atrás Entonces, aquí por ejemplo Donde dice Adron Si le damos Click Aquí aparece más o menos, este Aquí aparece el token de la, de la plataforma Este, ellos dicen en la página oficial Que el token será lanzado en Binance Aproximadamente en el segundo trimestre del 2025 Será lanzado el, el token, la criptomoneda de ellos En la plataforma o en la wallet de Binance Entonces, aquí tenemos por ejemplo Aquí nos dice que vamos a ganar también Una pequeña comisión del Adron De nuestros referidos, señores Aquí te va diciendo también todos los beneficios Luego abajo te envía a la página oficial Donde está toda la información correspondiente Pero obviamente eso no nos vamos a poner a leerlo Eso ya usted más tranquilo Se sienta y lo lee Le vamos a dar para atrás Luego la parte que dice Wall Esto también es el mantenimiento La excepción que dice VIP Aquí podemos, este, comprar membresías Por 30 días para tener mejores beneficios Mejores resultados Como ustedes pueden ver aquí Tenemos por ejemplo VIP 1, 2, 3, 4 Y aparecen los beneficios que nos van a dar Por ejemplo, 50 de energía 1,900 huesos Este, y vamos a ganar 3 veces más Salimos de la parte de VIP Luego tenemos la parte que dice Withdraw La parte para retirar Si vamos aquí Como ustedes pueden ver El retiro mínimo Es de 43,000 shiva Que si vamos al navegador Por ejemplo Vamos al navegador Un pronto Para que ustedes tengan una idea Si ponemos por ejemplo 43,000 Que es el retiro mínimo 43,000 shiva Eso equivale a un dólar con 20 centavos Es decir, señores Que el retiro mínimo En esta plataforma Es muy, pero muy bajo Pero hay un detalle también Para poder retirar Tenemos que tener 130 Este, huesos Tenemos que tener 130 huesos Mirenlo aquí Esa es la condición Y a medida Que va aumentando El retiro También va aumentando La cantidad de huesos Muy importante Para poder acceder Al retiro Tenemos que estar Vamos para atrás Tenemos que estar Por lo menos En el nivel En el nivel 15 Yo estoy en el nivel 16 Como ustedes pueden ver aquí Donde dice play Abajo Aparecen 3 de 4 Aparece uno Que dice Mad Fitcher Mad Delft Que es como que la profundidad Y aparecen los coins Por ejemplo Que yo de 6 Tengo Tengo 2 Este Tengo que estar en el nivel Este 15 Para poderles retirar Pero eso Ustedes llegan Eso en 10 15 minutos Jugando Ustedes llegan A ese nivel Luego en la parte de abajo Donde dice wallet Tenemos por ejemplo Nuestra wallet Aquí Que es donde vamos Este A retirar nuestro dinero Y de ahí lo enviamos A nuestra billetera No voy a abundar mucho Ahí Este Luego tenemos la parte Que dice Fung me Que esto está en mantenimiento Luego tenemos la parte Que dice Fishing O sea Empezar a jugar Luego tenemos el apartado Que dice Frien Que es donde vamos A encontrar Nuestro enlace De referidos Como ustedes pueden ver Aquí En un video anterior Yo le enseñé Cómo conseguir referidos Porque ustedes dicen Bueno Gabriele Que a ti se te hace fácil Porque tú consigues Muchos referidos En el video anterior En el video anterior Señores Yo le enseñé A cómo conseguir Muchos referidos Para que no se quejen Sin la necesidad De tener un canal De youtube Sin la necesidad De estar en ningún grupo Y sin la necesidad Este De tener ni siquiera Una página web Así que les recomiendo Que vean ese video Entonces Como ustedes pueden ver aquí Vamos a recibir Beneficios De tres formas diferentes Con nuestros referidos Por ejemplo En el primer nivel Por ejemplo Que dice bonus Si le damos click Aquí no aparecen Los beneficios Que vamos a recibir Por cada persona Que se registre Con nuestro enlace Si es una persona Que tiene telegram premium Vamos a recibir Cinco veces más Señores Por ejemplo Si una persona normal Se registra Con nuestro enlace De referidos Vamos a conseguir Veinte mil chivas Es decir Que con tres personas Que se registren Con nuestro enlace De referido Vamos a tener Este Para cobrar Señores Vamos a tener Ya el mínimo Para cobrar Solamente nos faltarían Los huesos Este Si Aquí dice Por ejemplo Que podemos ganar Hasta ochenta mil Este Moneda Claro Si Si el usuario Que se registra Este Tiene telegram premium Nos van a dar Más beneficios Luego En el segundo bonus Si entramos Cada persona Que se registre Con nuestro enlace De referido Nos van a dar Dos huesos Señores Que es lo que necesitamos Para poder cobrar Es decir Que mientras más personas Se registren Con nuestro enlace De referido Este Vamos a tener Más hueso Y más chivas Señores Muy interesante Eso Y al final Este El bono Número 3 Este En la repartición De leidros Vamos a ganar De nuestros referidos El 5% O sea Esta aplicación Yo la veo Muy Pero muy Interesante Señores Y hay que aprovechar Y ser de los primeros En participar Para obtener Mayores beneficios Le damos para atrás Ahora bien Ya lo único que hace falta Es como se juega Para jugar es bien fácil Le damos por ejemplo A play Como ustedes pueden ver aquí Y el juego consiste En atrapar La mayor cantidad De pescado Y cuidado con la bomba Porque si la bomba explota Nos va Miren Aquí ganamos esos puntos Como ustedes pueden ver Señores Ahora aquí Donde está el rayo Que es la energía La energía Va a determinar La cantidad de veces Que yo puedo jugar Y si ustedes notan Abajo Aparece un cronómetro Que va por ejemplo De mayor a menor Cada vez que pasan Esos 5 minutos Me van dando Un rayo Que equivale A una oportunidad De juego Miren Ahora mismo Tengo 19 Si yo le doy a jugar Nuevamente Después que yo termine Este Esta partida Voy a tener 18 Miren Aquí agarre un huevo Aquí agarre un huevo Miren Y ahora tengo 18 Es decir Que cada vez Que yo juego Voy agotando Este Un punto De energía Señores Para que lo tengan presente Hay poca información De este bot Señores Toda la información Que hay Está Está en inglés La mayoría De los Bueno No la mayoría Todos los videos Todos los videos Que yo vi De este bot Cuando lo estaba investigando Están todos En inglés Señores O sea Que hay poca gente De habla hispana Que conoce Este bot Como ustedes pueden ver Miren Ahora se me activó El más feature Yo le doy a ok Porque llegué a los 3000 puntos Miren Y subí al nivel 17 Cuando llegue a los 4900 Se van a activar Los dos de nuevo Vamos a ver Si llegamos a los 4900 De un pronto Miren Miren Como ustedes pueden ver Ya yo llegué A los 4900 puntos Y ahora se me activan Esos dos Ahora yo le doy click Y ambos suben De nivel Miren Y así funciona Este juego Señores Muy fácil Y sencillo De jugar Así que ya ustedes saben Señores En la descripción De este video Les estaré dejando El enlace Para las personas Que quieran jugar Y ganar dinero Con este Bot de Telegram Si aún no te has suscrito Al canal Te pido que lo hagas Y activa la campanita Para que esté pendiente De cada uno de los videos Que estaré subiendo Les hablo Van Abril Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Zona Dinero